¡Suscríbete! 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 Ven! ¡Suscríbete! ¡Pues eso! cuando lloren, despecen los pasitos, pero cuando lloren, ¡unvite a la sol para quitar! ¡Alvisingas pasitos! ¡Ya! ¡Cey a mí sin lugar! ¡Alvisingas pasitos! ¡Cey a mí sin lugar! ¡Al ahora vemos el río de la Fréjita! ¡Al ahora vemos el río de la Fréjita! ¡Al ahora vemos el río de la Fréjita! ¡Alvisingas pasitos! ¡Papá, está bien! ¡Y ya! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ándale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí estoy! ¡Gracias, estoy! ¡Soy, señor! ¡Gracias! 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 ¡Montra la ¿Dale? ¡Ana! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.